Amazon Prime liberó el primer avance de la segunda temporada del Juego de las Llaves, la cual llegará a la plataforma de streaming el próximo 16 de septiembre con las actuaciones de estrellas invitadas como Alejandra Guzmán y Laura León. Quiero empezar a descubrir quién realmente eres tú y de ver qué es lo que te gusta. ¿Por qué no te vienes para acá? No te voy a morir. Tú también tomaste tus propias decisiones. Y estamos tratando de vivir con las consecuencias. Tú rompiste todas las reglas, ¿no? Sí, pero a mí ni siquiera ya me hacías caso. Tú puedes tener todo lo que quieras. ¡La concha de su madre! ¡Wow! Nos urge un juego de las llaves. Claro, si se atreve. Obvio. Por fin, ¿todos juntos para jugar el juego de las llaves? Sí, solo dime, ¿en qué cama quieres? ¿La de arriba o la de abajo? En este juego te sientas en la tela, tu llave me prepara de todas las puertas. Yo no espero más. ¡Mamá! Sí, mamá. Me voy y no voy a regresar, ¿eh? No vayamos a llorar por ti. ¿Cómo terminara esto? ¿Saciarán sus ansias?